Bueno, la pasada semana fue una locura en ventas el lanzamiento de Call of Duty Black Ops 3 y sigue siendo noticia, ya sabéis que sigue recibiendo actualizaciones una de ellas la nueva actualización de ajustes que recibe en su versión para Playstation 4, Xbox One y PC añade algunos modos a las listas de juego Treyarch ha lanzado esta nueva mini actualización para PS4, Xbox One y PC Black Ops 3 en esta ocasión va a contar con la versión 33.16.18 aunque el número final es cierto que podría variar según la plataforma en la que estáis jugando al título el listado de las novedades se ha añadido, capturar la bandera en el modo arena se ha añadido dominio y muerte confirmada a la lista de juego hardcore se ha corregido un glitch con el temporizador del modo enlace a Blink y se ha corregido también ciertos problemas de spawn que tenía el título y que todavía según muchos usuarios sigue teniendo pero bueno, poco a poco con nuevas actualizaciones se va mejorando la experiencia de esta tercera entrega de Call of Duty mención aparte tiene la de que, bueno, que las versiones de Playstation 3 y Xbox 360 no reciben prácticamente actualizaciones por tanto es como que las tienen más abandonadas, ¿no? obviamente son versiones para sacar dinero a los usuarios ya lo hemos dicho en muchas ocasiones ya hemos visto comparativas entre la versión de Black Ops 3 de la nueva generación y la anterior generación que incluso la de Playstation 3 y Xbox 360 es que es hasta peor que Black Ops 2 impresionante desde luego que se pueda llegar a tratar así a un título pero ya habéis visto, ¿no? poco a poco se reciben, como ya digo, nuevas actualizaciones la nueva esta mini actualización la 3.3.16.18 u otros números en lugar del 18 según la versión a la que estáis jugando todo el año todo el año por 2075 la números de la humanidad han sido reducidas a unos cientos de millones